Una Silencio Profesor Chichar ¿Puedo hacerle una pregunta de historia universal? A ver, ¿cómo no? ¿Historia universal? Adelante, lo escucho ¿Usted sabe por qué metieron preso a Cristóbal Colón? No, ¿por qué no metieron preso a Cristóbal Colón? No sabía Porque se subió encima de la niña ¡Ay! ¡Ay, profesor! ¿O sea enfermo? Yo, 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 sigo con zoos Capitán Maricelo Sí, sí A ver ¿Usted sabe por qué las focas del circo siempre miran para arriba? ¿Por qué las focas del circo siempre miran para arriba? No sé por qué Porque me enamorado de los focos ¿Aquí más? Profesor Chichar Usted me puede explicar Uy, Giovannita, sí, dígame Gracias por mi tumor Ya me encuadro ¿Usted me puede explicar por qué la palabra separado se escribe todo junto? Ya ¿Y todo junto se escribe separado? Porque esto es una tarota, ¿no? ¿Qué es la tarota? Sí, es la gramática, el lenguaje Profe, profe, yo tengo una pregunta de lenguaje Ah, una pregunta de lenguaje Póngase de pie, por favor Corre Póngase de pie Profe, una pregunta Ayer se escribe sin H Sí, ayer se escribe sin H Y hoy se escribe con H Hoy se escribe con H Profe, ¿y por qué se cambia de un día para otro? ¡No, no, 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 no! Tabla periódica de los elementos Uy, usted, Jim Uy, 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 uy Usted me va a preguntar a mí, no puede preguntarle a otro No, a usted Aquí, aquí, aquí A usted La pregunta es fácil, profesor Gáne ese aumento del suter A ver A ver Dígame usted Símbolo químico del cobre Sí, lo tengo acá en la punta de la lengua Símbolo químico del cobre Ey, ey, ey Creo que lo voy a jalarlo ¿Cómo estás en química? ¡Q! ¡Q! ¡Muy bien! ¡Pero, profesor! ¡Muy bien! ¡Es injusto! ¡Te odio! ¡Te odio, maldito! ¿Qué más? ¿Ahora? Una pregunta taxiosa ¡El amor a nadie de un paso! A ver No, 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 no A usted se nota, Daddy Me confoje Ni se pare Quédese nomás Ya, me escucho Sí, está muy fiel Profesor Disculpe la indiscreción Pero Quiero saber ¿Qué edad tiene usted? ¡Ah! Perdón La mañota Bueno Bueno Veo que no ha sido muy sutil Este, bueno Está bien Perfecto Calcule usted Mi edad Por favor Qué coqueto Bueno, profesor Si me fijo en su cutis Que está bien cuidado Yo creo que me transmite unos 25 años Muchas gracias, muy amable Si me fijo en su cabello Que está hidratado Yo le he hecho unos 28 años Y si lo miro fijamente a los ojos A sus ojos que son tan lindos Yo le he hecho unos 28 años 28 años Nunca me habían dicho esto Dios mío, esta noche me siento un embrión No, profe La verdad que estoy fumando Y ya voy por 84 Y mi pierna sale más de 100 ¿Ves? 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 La señorita es chincha el señor de los milagros ¿Por qué? Porque tiene la canilla morada ¡Ay! ¡Rofé! 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 A ver, para el capitán Mariciel una pregunta Gracias ¡Muy bien! ¡Pregunta con usted, señor profesor! ¡Adiós, no me atores! ¡Adiós, por favor! ¡Qué pasa! ¡Ay, se me cayó! Con un poco más respeto, ¿eh? Ya Dígame cuatro clases de vehículo Cuatro clases de vehículo Y ya fácil El auto Muy bien El avión ¡Perfecto! El barco ¡Genial! Y la mosca ¿Cómo que la mosca es un vehículo? Claro, hablamos que es un vehículo de muchas infecciones. Ah, no más, oye, pañal con racumín. ¿Y por qué pañal con racumín? Porque tiene la rata muerta. Es un gentil auspicio. Ni más pitito en mi casa. ¡Chimoso! Eso dolió, ¿eh? ¿Eso dolió? ¡Chimoso! Muy bien. A ver, ustedes, señoras yinti, a la pizarra. ¡Uy! ¡Ya! ¡A la pizarra! ¡Chórafe! ¡A la pizarra! ¡Ay, profe, otra vez! ¡A la pizarra! ¡Y quién le voy yo! ¡Caminé despacito! ¡Ay, qué mal, profe! ¡No tienen nada! ¡No tienen nada! ¡Mueve! ¡A la pizarra! A ver, profe, dígame para que soy buena. Escriba la palabra... ¡Muchas cosas! Escriba la palabra llena. ¿La palabra qué, profe? ¡Llena! ¡Llena! ¡Vaya! ¡Me he dicho llena! ¡He dicho llena! ¡La palabra llena! ¿Pero qué le pasa, por Dios? Profesor, lo que pasa es que... ¡No sé cómo se escribe la palabra llena! ¡Ay, de nuevo! ¡Pobrecita! ¡Mobrecita! ¡Nunca sabe nada! ¡Pobrecita! ¡Ay, qué huica! La palabra llena se escribe como suena. ¡Llena! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! ¡La palabra llena! ¡Ah, ya, profe! ¡Tentí ya! ¡Claro! ¡Claro, pues, tontito! ¡Ah! ¡No sé! ¡La palabra llena se escribe como suena! ¡Ya está! ¡Ya lo estrenó! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Vamos, profe! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Oiga, ¿pero qué es eso? ¿Cómo que qué es eso, profe? ¿Usted no me está diciendo que la palabra llena se escribe como suena? ¿Y ahí? Y cuando la llena se ríe, hace... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, profe! ¡Ya, profe! ¡Ya, por favor! ¡A su sitio! ¡Ya, profe! ¡Qué barbaridad! ¡Ya ha sido hasta ahora todo! ¡A ver, usted! ¡A ver, usted! ¡A ver, usted! ¡A ver, usted! ¡Listo! ¡A ver, usted qué tan chancona! ¡Ajá, mamá! ¡Los tres socios de la conquista del Perú! ¡Ay, Dios! ¡Los tres socios de la conquista del Perú! ¡Vamos! ¡Francisco Pizarro! ¡Diego de Almadro! ¡Y Hernando de Loque! ¡A ver, más difícil, más difícil! ¡Ya está! ¡Dígame los nombres de cinco generales de Adolf Hitler! ¡Ay, Dios! ¡Este! ¡Rommel! ¡Uno! ¡Bing! ¡Dos! ¡Himler! ¡Keyden! ¡Y von Riemerkopf! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo se hundió el Titanic? ¡Ay, Dios mío! ¡Fecha! ¡El 14 de abril de 1912! ¡Ahora! ¡Veintitrés con cuarenta! ¿Cuánto murieron? ¡Mil quinintos cinco! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo fue elegido presidente de Sudáfrica Nelson Mandela? ¡El 20 de mayo de 1994! ¡Un metro que aliento, muestra! Según la Biblia, el arca de Noé medía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Si para los ceberos cada codo mide 45.7 centímetros, debe las dimensiones del arca de Noé en metros. ¡Tiene 30 segundos! ¡Ahora lo digo ahorita! ¡En este momento! ¡Eres quizás! ¡Imposible! ¡137.16 metros de largo! ¡Dios mío! ¡22.3 metros de ancho! ¡Dios santo! ¡Y 13.72 metros de alto! ¡Esta mujer es un genio! ¡Oh! 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 ¡Caramba! ¡Rivienta mierda! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Estos alumnos me van a reventar el hígado! Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta, una objeción, una pregunta cap... ¡Profe! ¡Usted! ¡Yo tengo una pregunta cap... ¡Cómo le encanta cerrar el sketch! ¡Tiene el golpe! ¡A ver, díganme usted! ¡Tiene acá! ¡Tiene acá! ¡Dios profesor aquí no me lo digo! ¡Párense acá! ¡Innecesario! ¡Párense acá! ¡Párense acá! ¡Párense acá! ¡Por favor! ¡Quina! ¡Párense acá! ¡Ay! ¡Horría! ¡Mire! ¡Nada de tecnopós! ¡Nada de tecnopós! Aquí está. Esto es... ¡Tranquil, procedure todavía! Por favor, les pedo limpi los sesos. Querido profesor, ¿qué es eso que apunta a los pies y que dispare a la nariz? ¿Qué es eso que apunta al talón de los pies y dispare a la nariz? ¿Así es? ¿No sé qué cosa es? Un pedito. Un pedito.